Adelante Necesito a alguien que me corte el pelo Que tenga buena mano ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí ni se siente No puedes, aquí está bonito Anda buscando la buena mano Cuando me estás pintado que me corte mi cabecita El pelo bueno, nada más Pues aquí ni se siente, me chico También, qué bueno Pues aquí, aquí estamos, me chico Qué bueno Los felicito que están esperando gente Pa' chingarse la cabeza Todos los pisados que vienen Aquí Ni se siente esta mierda Me chico, le vamos a tapar los ojos un ratito Está bueno Ahí está, mire, me chico No te da miedo No, miedo, ¿sabes qué es lo único que yo he visto? De que a los caballos que están amanzando Allá en la costa les tapan los ojos Ah, sí Pero es que estos son, son lentes de tercera dimensión, me chico Ah, vaya, al lado, güey Ajá ¿Sí? No le va a doler, oye No le va a doler, la gran puta Como no van a ser ustedes Ahora de este lado Le van a emparejar de este lado, me chico No, está bueno Ahí, mire, qué pisado Van a rebanar mi pelito Díjese que no me quedó parejo de este lado, me chico Ah, pues emparejelo Las cosas es que Lo dejen bien Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Ahí está, ahí está Ahí, ahí me quedó bien, me chico Hoy sí quedó bueno Hoy sí quedó bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, me chico ¿Eh? Ya estamos listos Ah, qué bueno Mire cómo quedó Vamos a ver Pues la gran puta Me hicieron mierda la cara Yo le dije Aquí ni se siente ¿Y usted se sentó? Yo no soy barbero Los barberos son aquellos Ah, no, no sé De que me sigan haciendo más mierda al cuerpo Así está bueno Gracias, le agradezco Yo le dije Me chico Aquí ni se siente Y usted se sentó Los barberos son aquellos Aquellos Yo soy con Sergen Ay, pues la gran puta Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo